Llevo varios días sin probar bocado y lo peor de todo es que no tengo ni un centavo ni ningún amigo ni ningún pariente que me envíe a su casa a comer algo decente Por eso decidí meterme a un supermercado y nada de robar sino nomás tomar prestado un poco de jamón y tal vez un pan bimbo y una vez un cacho de este caso lindo y ya sé que robar es un delito a la vez pero la neta es que eso a mí me vale Somos un trito, un paro, todos los robos del supermercado Trito, un paro, todos los robos del supermercado Trito, un paro Y como en la chamarra ya no tengo espacio me voy hacia la ropa caminando muy despacio y arranco la etiqueta a una gabardina y ahora ya me caben esas latas de sardina Robo varios discos y unas servilletas, un frasco de perfume y una caja de galletas Una engrapadora y un taladro chino, un bote de café y un tetrabric de vino Y empiezo a convencerme que esto no es delito Estoy pensando en llevarme hasta el trito Somos un objeto, un paro, todos los robos del supermercado Estaba ya guardándome un papel de baño cuando se me acerca un tipo muy extraño Que me dijo muy amable joven ya nos dimos cuenta de que ayer la gabardina lleva usted toda la tienda Me meten en un puestucho para interrogarme Y en un instante al tipo se le quita lo amable Pues de muy mal modo me pregunta todo Desde donde vivo hasta cual es mi apodo Y cuando me pregunta que por qué le provee No se me ocurre más que contestarle que Como no pido, me paro, todos los robos del supermercado Viendo, me paro, todos los robos del supermercado Cinto de un paro, todos los robos del supermercado Cinto de un paro, todos los robos del supermercado Cinto de un paro, todos los robos del supermercado